Hola a todo el mundo, mi nombre es Martín y hoy les traigo una nueva propuesta. Hoy vamos a realizar la segunda caja de la segunda edición del seminario online y gratuito de Cajas para Souvenirs. Si aún no viste el primer vídeo te dejo por aquí el link para que puedas verlo. La caja del día de hoy es una caja estilo caja de pizza y es sumamente versátil. No vamos a realizar una decoración muy elaborada ya que nos vamos a concentrar en aprender la estructura de esta caja. Recuerden que la lista de materiales la van a poder encontrar en youtube en la caja de descripción de este vídeo. Ahora ordenemos la mesa de trabajo y comencemos. Lo primero que vamos a hacer es tomar una pieza de papel que tenga 5 pulgadas y un cuarto por 9 pulgadas y media. La pieza de papel que yo voy a utilizar es en color amarillo pero en el trabajo terminado la base de la caja yo la estoy haciendo con el color celeste. Al igual que en el anterior vídeo lo único que voy a hacer es invertir los colores para que ustedes puedan ver cómo con los mismos colores se pueden generar distintos efectos. Esta es la única pieza de papel que vamos a utilizar para hacer la estructura, ya que toda la caja está compuesta por una sola pieza. vamos a utilizar una tabla para hacer hendidos y voy a colocar el papel escuadrado en donde se encuentra el cero. En mi caso se encuentra escuadrado en el margen superior izquierdo. Gracias a esta plegadera voy a hacer los siguientes hendidos. La primer marca va a estar hecha a una pulgada. La segunda a 4 pulgadas y un cuarto. La tercera a 5 pulgadas y un cuarto. Y la cuarta va a estar hecha a 8 pulgadas y media. Estos son los pliegues que voy a hacer sobre el borde largo. Ahora, sobre el borde corto voy a hacer los siguientes pliegues. El primer pliegue va a estar hecho a una pulgada. Y ahora simplemente voy a girar el papel y voy a volver a hacer un pliegue a una pulgada. Una vez que tengo hechos los hendidos voy a tomar una plegadera y voy a generar todos los dobleces que necesite. Una vez que ya tengo hechos estos dobleces voy a tomar una tijera para hacer los siguientes cortes. Tengo dos líneas en la parte central y las voy a cortar en esta posición. Giro y del otro lado hago lo mismo. Y ahora en los extremos lo que voy a hacer es, sobre estas dos líneas, hacer los cortes en esta otra posición. De esta forma generé estas solapas y estas solapas. Únicamente en las solapas voy a hacer una pequeña descarga. Y esa descarga la voy a hacer de la siguiente manera. Solamente lo que hago es cortar en ángulo, un ángulo muy pequeño, un pedacito de cada uno de los extremos. Y solamente lo voy a hacer en las solapas. No lo voy a hacer en las partes que van a estar formando la caja. Repitamos ahora en todas las solapas que tengo en esta caja. Ahora que tengo todas las solapas ya recortadas, me va a quedar la estructura de la caja con esta forma. Ya llegó el momento de que empecemos a pegar. Vamos a imaginarnos que la caja está dividida en dos. Esta primera parte va a ser la parte de la tapa. Y esta segunda parte va a ser la parte de la base. Es decir, esta parte del medio vamos a pegarla hacia un lado, no podemos pegarla hacia el otro. Por lo tanto, la estructura de la caja va a estar formada así y esta es la parte de la base y esta es la parte de la tapa. Voy a colocar adhesivo en estas solapas y voy a pegar generando un ángulo perfecto con la parte de la estructura que se encuentra acá. Ahora voy a repetir lo mismo con estas dos solapas. Listo, ya tenemos hecha la parte de la base, ahora vamos a pegar estas dos solapas de acá en esta parte de acá. Así generamos la tapa. Mi caja ya está totalmente formada. Fíjense lo rápido que fue hacer este trabajo. Solamente es un pliego de papel, pequeños cortes, pocos hendidos y en una sola estructura tenemos la caja completa. Ahora ya estamos listos para empezar con la parte de decoración. Para hacer la parte de la decoración, yo ya tengo precortados los papeles que me van a hacer falta para hacer la base de esta decoración. Yo ya tengo mi caja formada y estos papeles serían pegados tanto en el frente como estos cuatro en los laterales. Pero les quiero dejar una recomendación. Yo acá tengo una caja que todavía no fue formada y si ustedes en algún momento necesitan trabajar en secuencia, supongamos que tienen que hacer 50 cajas, yo procedería de la siguiente manera. Primero cortaría los 50 papeles, luego haría los 50 hendidos, después haría los 50 plegados y al final haría los 50 cortes. Una vez que yo tengo la caja en esta instancia, ya casi formada, solamente me queda pegarla, ahí yo haría la parte de la decoración. Es decir, tomaría la base que tengo de la caja y pegaría esta parte acá y cada una de estas tiras acá. Y una vez que está esto formado, recién ahí montaría la caja para llegar a esta instancia. Esta sería la mejor forma que yo les puedo recomendar para trabajar en secuencia y hacer muchas cajas en poco tiempo. Como mi caja yo ya la tengo hecha porque me interesaba que ustedes primero comprendieran cómo se forma la caja y luego la parte de la decoración, vamos a trabajar sobre esta base que yo ya tengo hecha. Voy a tomar este pedazo de papel y lo voy a pegar acá. Tomo adhesivo, lo voy a pegar centrado. No necesito colocar mucho adhesivo, con adhesivo alrededor ya funciona perfecto. Sujeto un segundo y ahora me voy a dedicar a pegar cada uno de estos pedacitos en cada uno de los laterales. Listo, ya tengo entonces la parte de la base de la decoración de mi caja ya lista. Ahora lo que voy a hacer es tomar estos pequeños detalles de decoración, tanto el sentimiento como estos banderines que se montan uno sobre el otro para poder formar la parte de decoración. Vamos a pegarlos. Una vez que lo tengo ya pegado, elimino el excedente. Y ahora voy a pegar este banderín acá. Lo voy a pegar centrado, hago un poco de presión. Y una vez que ya está listo, simplemente voy a pegar el sentimiento. Yo el sentimiento ya lo tengo montado sobre unos pequeños foam cuadraditos que vienen con adhesivo de los dos lados. Antes de terminar voy a hacer dos pequeños detalles. El primer detalle que voy a hacer es hacer un pequeño corte acá para poder abrir la caja más fácil, porque si no es molesto esto. Y para eso voy a usar un pequeño punch circular y voy a cortar acá un semicírculo. Y el segundo detalle que voy a hacer es, utilizando las gotas de nubo, voy a hacer pequeños detalles como unas mini perlas para poder embellecer un poco más la parte de decoración. Yo tengo un punch muy pequeñito que he comprado súper económico, que es el que uso generalmente para poder hacer estas pequeñas muescas. Ahí está. Y ahí ya generé el pequeño corte. Ahora, este pequeño punch lo que va a hacer es permitirme que yo pueda abrir la caja de una forma mucho más cómoda. Vamos a terminar con la parte de la decoración, utilizando estas gotas como ya les había dicho, y voy a hacer unos pequeños detalles sobre la parte estampada. Cuando termino, doy unos pequeños golpes. Acá sí les voy a dar una recomendación que no lo expliqué en el anterior video. Si ustedes los golpes los hacen fuertes, lo que van a conseguir es que las gotas queden achatadas y van a quedar más planas. Si ustedes hacen pequeños golpes, algo muy sutil, van a permitir que la gota quede un poco más redondeada y que no quede en punta. Igualmente, estas gotas de nubo son unas gotas que nivelan perfecto, siempre quedan redonditas. La verdad que son muy bonitas. De esta forma ya hemos terminado completamente la caja. Es una caja muy fácil de hacer, se puede trabajar en secuencia y es algo que nosotros podemos repetir cientos de veces sin ningún tipo de problema. Esta es la caja que yo ya tenía terminada y esta es la caja que hicimos juntos ahora. Fíjense lo que les recordaba también en el video anterior y al principio de este video, que yo solamente invertí los colores y generé un efecto totalmente distinto. Espero que les haya gustado la caja del video de hoy. Espero leer muchos comentarios y que compartan este video con todos sus amigos. Suscríbanse a mi canal para estar al tanto de todas las novedades y síganme en todas mis redes sociales. Les envío un saludo y nos vemos muy pronto con una nueva propuesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!